Música Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nuestro ser, Helen Keller. Bienvenidos a nuestro programa Transformándonos. Iniciamos las fechas significativas del mes de diciembre. Y hoy nos acompañan Roselia, Eros, Luis, Anaís y Geraldine. Estas fechas significativas, como es el Día de la Madre, como son las Navidades, el Año Nuevo, nos traen recuerdos de momentos lindos que vivimos con nuestros seres queridos. Momentos en donde disfrutamos, compartimos y que hoy nuestros seres queridos no están con nosotros. Estas fechas nos traen tristeza, también añoranza, nostalgia, ansiedades, temores. Y naturalmente, que deseamos que nuestro ser querido esté hoy con nosotros. Decía Arnaldo Pangrassi en el Credo de los Deudos, creemos en crear espacios para expresar el dolor. Y sin ser juzgados y sin juzgarnos nosotros mismos. Y es por eso que hoy en este programa hemos decidido hacer un espacio para personas como las que tenemos hoy aquí. personas que están atravesando por un proceso de duelo, personas que están llenas de sentimientos encontrados. No solo por esos momentos de tristeza, sino también porque recuerdan esos momentos lindos, esos momentos en que compartieron con su ser querido. Es como un agridulce, son sentimientos agridulces que hoy hemos dedicado a este espacio para recordar a nuestros seres queridos. Para realizar un rito de amor, amor hacia ellos, amor hacia ellos, pero también amor para nosotros. Este ritual denominado se llama Corazones Unidos. Y hoy vamos a dedicar nuestros corazones a todos estos seres queridos, tan significativos en la vida de nosotros. que queremos brindarles un homenaje, brindarles el amor que sentimos, a pesar del vacío y la añoranza y la nostalgia que llevamos por dentro. Así que vamos a dar inicio a este ritual de Corazones Unidos, en donde vamos a encender estas velas. Pero las velas simbolizan la luz, simbolizan el dolor, simbolizan los recuerdos, simbolizan la fe, la esperanza, la valentía, la solidaridad y el amor. Y para eso, cada uno de nosotros se va a levantar y va a darle vida a esa vela con una luz. Pero transmite esa luz el amor. Transmite esa luz en que nosotros, a pesar de que estamos por dentro con ese vacío, también conectamos al amor de nuestros seres queridos. Vamos a encender esta vela. Por esos recuerdos, esos recuerdos que tenemos, que nos llenan de amor, pero también nos llenan el corazón un poco de vacío. Esta vela la enciendo en memoria de mi hermano Eivén Ríos. Lo cual representa nuestro duelo. El dolor de perder es intenso. Nos recuerda lo profundo de nuestro amor por ustedes. Esta vela la enciendo en memoria de mi bebé David Abram. Lo cual representa nuestra valentía para enfrentar nuestro dolor, consolarnos unos a otros y para sanar nuestras vidas. Esta vela la enciendo en memoria de mi esposa. Esta luz representa nuestros recuerdos. Por los momentos que nos reímos juntos. Los momentos que lloramos. Los momentos en que estuvimos enojados el uno con el otro. Las cosas tontas que hicimos. Y por el cuidado, el cariño y el gozo que nos dieron. Esta vela la enciendo en memoria de mi mamá Lorena. Representa la empatía por todo lo que hemos compartido. Los momentos de llanto y también de risas. Esta vela la enciendo en memoria de mi amado hijo, Diego Alberto Acosta Castañeda. Esta vela representa la luz del amor. Cada día celebramos el lugar tan especial que siempre reservaremos para ustedes en nuestros corazones. Les agradecemos por el regalo que su presencia significó para cada uno de nosotros. Les amamos. Esta luz que vamos a ir prendiendo representa para cada uno de nosotros la fe y la esperanza. La esperanza de construir un mañana. La esperanza de que vamos a poder volver a ser felices. Vamos a poder recordar con amor, con menos dolor. Y esa es la promesa de enfrentar el proceso de duelo. De recordar a nuestros seres queridos. Y sentirlos en cada uno de nuestros corazones. Que el recuerdo y el legado que deje nuestro ser querido perdure en nuestros corazones. Y su semilla de amor siga germinando en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros aquí hoy. Estamos sintiendo el amor por nuestros seres queridos. A pesar de ese vacío. Estamos conectados con el amor hacia ellos. Ese significado que tuvo la vida de ellos en cada uno de nosotros. Yo los invito a cada uno de ustedes a que observen esas luces. A que observen esas flores. Y que ustedes dentro de su corazón agradezcan todo ese amor que nos dieron cada uno de nuestros seres queridos. Roselia, te gustaría compartir de qué manera quieres agradecer este momento. ¿Qué palabras quisieras expresar para agradecer la vida de Dieguito? Siempre es un agradecimiento infinito. Sus 34 años maravillosos que compartimos. Y yo honro cada uno de nosotros. Y yo honro cada minuto, cada día, su memoria. Y la luz significa algo muy especial. O sea, es recordarlo. Bueno, para mí mi mamá era como una hermana. Era como alguien tan especial. Era lo mejor para mí. Gracias. Mi hijo y yo recordamos a mi esposa. Ahora con dolor. Han pasado poco tiempo de que ella ya no está con nosotros. Y es duro, es muy difícil. Pero tengo la esperanza de que más adelante vamos a poder recordarla con mucho amor como lo estamos haciendo ahora, pero sin dolor. De que vamos a poder recordar todos esos momentos felices como lo hacemos ahora, sin llorar, sino reír. Y que en nuestras vidas podamos seguir adelante viéndola a ella como el gran ser humano, la gran madre que fue y la increíble esposa que tuve. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Primeramente le doy a Dios por esta oportunidad de estar compartiendo con cada uno de ustedes sus experiencias. Gracias le doy a la Fundación Piro Rafael Martínez por la oportunidad que nos ha brindado de estar aquí en este momento tan especial para cada uno de nosotros en memoria de nuestros seres queridos. A mi bebé David Abraham siempre lo voy a recordar con mucho amor, a pesar de que no está conmigo, he aceptado la voluntad de Dios en mi vida. No es fácil, es un proceso bien difícil, porque junto con Él se van muchas proyecciones futuras, junto con Él se fueron muchos sueños. Pero en medio de esto Dios me ha dado la fortaleza para seguir adelante, esa fortaleza para tener esa esperanza, esa esperanza dentro de mí y esa luz representa esa esperanza que tengo viva dentro de mí. Y definitivamente lo que puedo decirle a cada una de las personas que en este momento nos están viendo es que se vale estar triste en muchos momentos, se vale estar triste, se vale sentirse llorar, se vale todo. Lo que no se vale es quedarse en ese momento de tristeza, ¿verdad? Y de que tenemos esa fortaleza para poder decir seguimos adelante, seguimos avanzando en medio del dolor, lo abrazamos, pero a la vez pues Dios nos da esa fortaleza a cada uno de nosotros. Así que muchas gracias licenciada por la invitación. Agradezco el espacio. Presenta todo el amor, el cariño y la esperanza de volver a verlo algún día. Así es. Un momento emotivo y un momento en que cada uno de nosotros sentimos de diversas formas, pero todos unidos en el dolor. Así que agradezco mucho que estemos aquí juntos buscando esa esperanza que tanto necesitamos. Un momento en que cada uno de nosotros sentimos de diversas formas, pero todos unidos en el dolor, lo abrazamos, lo abrazamos, lo abrazamos, lo abrazamos, lo abrazamos. Estamos de regreso con nuestro programa especial Adviento con Esperanza. Y ahora nos disponemos de diversas formas, lo abrazamos, lo abrazamos, lo abrazamos, lo abrazamos, lo abrazamos, lo abrazamos, lo abrazamos. Esas líneas llenas 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 de amor, llenas de dolor también, llenas de añoranza, de nostalgia. Así que ahora quisiera, Geraldine, que compartieras cómo fue esa experiencia de sentarnos todos juntos a escribir unas líneas. Que estoy segura que esas líneas llegan matizadas con el amor, pero también con ese vacío de no tener a tu hermano contigo. Para mí fue un momento muy gratificante, de paz, cómo escribirle en cada renglón lo mucho que lo quiero, todas las cosas que no pudimos hacer en vida, pero siempre recordando cada momento, cada segundo que estuvo a mi lado. Algo muy emotivo para mí. Anaís, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, fue con muchos sentimientos encontrados, recordar el tiempo que mi bebé pasó conmigo, ¿verdad? En mi vientre, el regalo más grande que pude tener desde que supe que estaba embarazada, a las 60 horas que estuvo conmigo, que representaron esos tres días. Fue un regalo hermoso verlo cuando lo vi, disfrutar ese poco tiempo que estuve con él, pero a la vez, pues, recordar esos momentos es algo que me llena de tantas emociones a la vez, tanta alegría. Todo lo que pasamos, vivir esto, pues, y remover esto fue, a la vez me llenó de mucha paz, de mucha tranquilidad, de saber que él está en un lugar muy especial, que Dios lo tiene en su regazo. Y de verdad que fue para mí muy gratificante. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a Anaís. Luis, yo estoy segura de que ha sido difícil plasmar en ese papel, ese mensaje. Compártenos. Fue un momento, como dice Anaís, de muchas emociones encontradas. Estar con varias personas que están pasando por lo mismo que estamos pasando mi hijo y yo. Hizo que en ese momento pudiera prácticamente sentir lo que ellos estaban sintiendo en ese momento. Sentí mucho dolor, pero percibí mucho amor también. Percibí como ellos, este, y nosotros, pues, podíamos expresar lo que sentíamos por ese ser querido que no está con nosotros. Y, pues, parte de mi mensaje fue agradecerle a ella, a Lorena, a mi esposa, por haber hecho una familia tan feliz, por haber hecho que fuéramos un equipo completo, como nosotros nos decíamos siempre, éramos el trío perfecto. Eso lo logró ella y eso es lo que vamos a llevar mi hijo y yo toda la vida. Y, como lo dije hace un rato, ahora hay dolor, pero sé que más adelante, pues, el amor y la alegría va a reemplazar ese sentimiento que tenemos. Y, como lo dije hace un rato, pues, el amor y la alegría va a reemplazar ese sentimiento que tenemos. Y, como lo dije hace un rato, pues, el amor y la alegría va a reemplazar ese sentimiento que tenemos. Yo sentí dolor cuando hicimos el primero, entonces yo me sentí triste, pero cuando yo escribí esta carta, Me sentí feliz, alegre Y todas estas cosas que están pasando Se van a ir y van a pasar cosas muy buenas Gracias Gracias a ti Por decirnos todas esas palabritas Que nos enseñan a todos Los que estamos escuchando Y los que van a escucharnos Prontamente Gracias Roselia Estoy segura que tuvo que haber sido muy difícil Porque Diego para ti Significa el mundo Y como lo has expresado tantas veces en los grupos Cuéntanos Al disponerte a escribir esas líneas ¿Cómo fue tu experiencia? Gracias Bueno, como todo Sentimientos, muchos sentimientos encontrados Pero también se siente muy bien De poder expresar a través de una carta Y también estos eventos De poder homenajear a nuestros seres queridos Es algo muy significativo para mí Yo honro su memoria Yo honro su memoria Usted sabe cómo Hago velas Le hago conciertos Recitales O sea Y hasta que tenga vida Seguiré honrando su memoria Seguiré honrando su memoria Ese niño lindo Ese hijo hermoso Maravilloso O sea Era un chico Estudio muy inteligente Estudio muchísimo Muy querido por sus amigos Con sus abuelas O sea Este Entonces Yo mi meta es O sea Tiene que uno tener fuerza Sacar fuerza Para hacer los homenajes que he hecho Porque después de que termino de hacer ese homenaje Es fuerte Como quedo Pero lo logro Así que Me encantan este tipo de De estos homenajes Y Y agradezco mucho a la Fundación Piero Y a usted por todo el apoyo que hemos recibido Muchas gracias Gracias Roselia Y estamos conscientes Como han dicho todos Que ese momento De conectarnos De plasmar en esa palabra Es como acaban de mencionar Sentimientos encontrados Sin embargo Estos rituales Nos permiten Ir sanando ese corazón herido Ir Paso a paso Enfrentándonos a aquello Que es desconocido Y casualmente Este adviento con esperanza Lo que nos Empuja a enfrentarnos A esa realidad De que no estamos No los tenemos con nosotros Físicamente Pero si podemos aprender A sentir el amor Que ellos nos dejaron A integrar A integrar Todas sus enseñanzas Todo lo que nos dejaron En aprendizaje A honrarlos Como acaban De mencionar algunos Honrar su memoria Así que nosotros Así que nosotros Aprovechemos A disponernos A conectarnos Con nuestro corazón Con el corazón De nuestro ser querido A conectarnos Con sus recuerdos Y la certeza Y la certeza De que en algún momento Va a renacer Una mejor persona Va a renacer Una Vamos a madurar En pocas palabras Y vamos a poder Recordar Más Con amor Que con dolor Así que nuestros Televidentes Los exhortamos Que en sus hogares Se aproximan Estas fechas Y que puedan Hacer Estos pequeños Rituales En sus hogares Aun cuando la tristeza Invada Sus corazones Pero es la oportunidad También De darle Ese espacio A esa personita O ese ser querido Que hoy No está con nosotros Es una oportunidad Para que en familia Podamos recordar Y podamos Darle Un lugar A ese dolor En nuestros hogares Teniendo la certeza De que algún momento Encontraremos Esa esperanza Esa luz Que tanto necesitamos Esa paz Que tanto anhelamos Así que ahora Vamos Todos a disponernos A elevar Ese mensaje A enviar Ese mensaje Y lo vamos a hacer Conectándonos Profundamente Porque tenemos Que sentir Que ese mensaje Que plasmamos Ahí Va hacia nuestro Ser querido Aquello Que queremos Decirle Si estuviera aquí O aquellos Que no pudimos Decirle Que hoy Queremos Hablar Así que yo Los invito A que nos levantemos Todos juntos Y elevemos Esos Mensajes Mensajes Nos invito Y ahora Nos disponemos Todos juntos A tesorar Este momento Necesitamos Necesitamos Llevárnoslos En el corazón Así que con la palabra O con las palabras Te amo Nos disponemos A enviar Ese mensaje Te amo Mamá 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 Nada Como En el corazón Así que con la palabra Sin Men Ser Bueno En el O Gracias por ver el video.